Hola, estoy en una de las estaciones de metro más bonitas de Moscú, es la estación de la Plaza de la Revolución. Es una de las más largas y trata de explicar el pasaje histórico desde la guerra hasta la paz y todo lo que ha acompañado a Rusia y la Unión Soviética. Este es el perro que todo el mundo toca porque dicen que da suerte. Viene la época de los estudiantes que creían que tocarlo daba suerte. Así que es muy grande y se va a que todo el mundo lo toque. Por eso está asignada en pintura. Y hay cuatro perros a la orilla de la estación que hacen lo mismo a la gente. Bueno, chao.